Luisa Melgarejo, ya están Marrich, el compromiso ya juegan Deportivo Itapuense vs Atlético San Juan Merele se mete al área, atención René Merele para el primero y va René, el pase por el medio la pelota que se desvía, se salvó San Juan de Arnaldo para San Juan, ahí está el pelotazo al arco en el travesaño, se salvó el Deportivo Itapuense, despeja la defensa insiste San Juan, el disparo al arco, el arquero se queda con la pelota Juan Patito González, el largo pelotazo para René Merele para el primero va René, afuera, al centro al área el cabezazo, Campuzano, el arquero Rolón, a recuperar la pelota Cantero, le pegó Cantero, arriba y afuera para López, insiste Vigo, ahí está Asfaldo Vigo se cayó, el árbitro marca penal autoriza Melgarejo, va Merele, le pegó al arco golazo, gool de San Juan apareció Eber Mereles, el arquero, con un tiro libre a través de Eber Mereles, el portero del Atlético San Juan indica Atlético San Juan uno, Deportivo Itapuense cero, Arnaldo Tapatito González, el tiro libre, le pegó no pasa se llevan jugados ya 38 minutos de la primera etapa y va Barreto se salvó, insiste Mereles para el Deportivo Itapuense prepara el centro, dos en la marca Caceca, Yomereles, ahí saque Zapatito González y el centro los centrales en el área del cabezazo el arquero gool gool del Deportivo Itapuense el nuevo marcador indica uno para el Deportivo Itapuense uno para el Atlético San Juan del Paraná Deportivo de RTV Paraná mueve la pelota López y ya está en marcha la etapa complementaria de este compromiso va saliendo el jugador Ramírez el centro del área para López arriba el Deportivo Itapuense el toque para Patito González que le puede pegar ahí está González para Campuzano el arquero se queda y señor avanza Itapuense le va a pegar Mereles atención el pase fue para Mereles prepara el centro segundo palo para Campuzano el cabezazo gool gool del Deportivo Itapuense otra vez Cristian Campuzano con golpe de cabeza lo da vuelta al equipo visitante otra vez Cristian Campuzano pone Cristian Campuzano pone Deportivo Itapuense 2 Atlético San Juan 1 y va Barreto le pegó directo al arco Mereles bueno y en el edificio del frente que la gente está cómodamente tiene opciones para elegir primer piso segundo piso tercer piso para ver de este partido Arnaldo cuando va Campuzano el remate al arco el arquero otra vez Campuzano gool gool del Deportivo Itapuense del equipo del Deportivo Itapuense el nuevo marcador indica Atlético San Juan 1 Deportivo Itapuense 3 y el gol se produjo Arnaldo Cañete si señor a los 32 minutos de la segunda etapa va es que juega con Osvaldo Vigo avanza Vigo para el descuento ahí Vigo le pegó sin peligros esta jugada la última etapa la última etapa la última etapa la última etapa